Y estoy cansado de tantos problemas y todo lo que está pasando De con quien ando, de con quien hablo, hasta con quien estoy chateando Mejor y acoge tus cuatro cosas y vete a volar Sigues aquí, tú deberías irte ya, llegaste tú aquí a mi vida a controlar Y la verdad esto no tiene un buen final, no tiene un buen final Me tienes cansado, loco, harto, estoy intoxicado Corro, vuelo, por no estar a tu lado Me tienes acabado Y llegaste tú La que me ama, la que me inspira, la que alegra mi vida La que me llena con su sonrisa La que me fascina, la que me entiende, loco, loquito Loquito de amor Y llegaste tú La que me ama, la que me inspira, la que alegra mi vida La que me llena con su sonrisa La que me fascina, la que me entiende, loco, loquito Loquito de amor Que te lanzaba del carro Que me seguías a todos lados Me bloqueaba mis contactos Me bloqueaba mis contactos, me veías mi estado Ahora te cuento, se ha acabado Porque alguien mejor llegó a mi vida Y llegaste tú La que me ama, la que respira, la que alegra mi vida La que me llena con su sonrisa La que me fascina, la que me entiende, loco, loquito Loquito de amor Y llegaste tú La que me ama, la que me inspira, la que alegra mi vida La que me llena con su sonrisa La que me fascina, la que me entiende, loco, loquito Loquito de amor Alejandro Rey El Rey Estoy cansado de... Agh